Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Y que, y que somos tal para cual, tú no puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' ti, búscate otra que se busque, papi, todos tus reclamos Aló, tú me tienes psych, psych, psych Busco, busco para arriba, papi, busco para abajo Busco la salida y no encuentro nada más Solo sabes la luna donde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso pensando que tú no estarás con la pota Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez pesa Y te juro que el peso no me lo quita nadie Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Los Ángeles, Azule Y Nicky, Nicole Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele De Iztapalapa, para el mundo Y no te miento, duele, y no te miento, duele Y no te miento, duele, y no te miento, duele, y no te miento, duele Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no me deja, no me deja, no me deja, no me deja, no me deja verte Y me está matando no poder tenerte Y no te miento, duele, 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 y que Y no te miento, ante elcentury Y es otra noche que paso, no te miento Y no te miento, duele, y no te miento, y no te miento, duele el zorro Y sé que el tiempo no me deja ver, no me deja verte, me está matando en poder tenerte y duele, y no te miento, duele. Los Ángeles, Azule, y Niki, Nicole. Y es otra noche llorándote, y son las cosas que no dije, y sé que el tiempo no me deja ver, no me deja ver, no me está matando en poder tenerte y duele, y no te miento, duele. De Iztapalapa, para el mundo. Iztapalapa, para el mundo. Dejá verte, me está matando en poder tenerte y duele, y no te miento, duele. Y es otra noche llorándote. Dejá verte, me está matando en poder tenerte y duele. Y sé que el tiempo no me deja ver, no me deja ver, no me deja ver, no me está matando en poder tenerte y duele, y no te miento, duele. Y que, y que somos tal para cual, tú, no puedes negarlo, siente lo mismo que yo, así que dale mambo. Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo, va a dibujarte otra que se busque pa' fito con tus reclamos. You never respond when I ask you what you like. A little conversation, baby, that'd be nice You never respond when I ask you what you like You never respond when I ask you what you like No me lo quita nadie Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte Me está matando en poder tenerte y duele Y no te miento, duele Los Ángeles Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte Me está matando en poder tenerte y duele Y no te miento, duele De Iztapalapa, para el mundo Y no te miento, duele 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 Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando no poder tenerte ahí, vale Y no te miento, vale Y es otra noche Llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando no poder tenerte ahí, vale Y no te miento, vale Y que, y que somos tal para cual, tú no puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' ti, búscate otra que se busque, papi, todos tus reclamos Halo, tú me tienes psycho, psycho Luzco para arriba, papi, luzco para abajo Busco la salida, cuando una mamá solo sabe a dónde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso pensando que tú no estarás con la jota Y me duele en el pecho saber que termino lo que una vez pesa Y te juro que el peso no me lo quita nadie Y, y, y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando no poder tenerte ahí, vale Y no te miento, vale Los Ángeles, Azule Y Nicky, Nicole Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando no poder tenerte ahí, vale Y no te miento, vale De Iztapalapa, para el mundo Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja más y no me deja verte Y duele, y no te miento, duele Y que, y que somos tal para cual Tú no puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' ti, búscate otra que se busque, papi, todos tus reclamos Aló, tú me tienes psych, psych, psycho Luzco para arriba, papi, luzco para abajo Busco la salida Cuando una mamá solo sabe la noche Donde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso pensando que tú me estarás con la otra Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez pesa Y te juro que el peso no me lo quita nadie Y, y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está metiendo no poder tenerte y duele Y no te miento, duele Los Ángeles Los Ángeles Azule Y Nicky Nicole Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está metiendo no poder tenerte y duele Y no te miento, duele De Iztapalapa Para el mundo Música No, no, no Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte y duele Y no te miento, duele Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte y duele Y no te miento, duele Y que, y que somos tal para cual, tú no puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' ti, búscate otra que se busque, papi, todos tus reclamos Aló, tú me tienes psych, psych, psycho Luzco para arriba, papi, luzco para abajo Busco la salida y no encuentro nada más Solo sabes la luna de dónde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso pensando que tú me estarás con la jota Y me duele en el pecho saber que termino lo que una vez pesa Y te juro que el peso no me lo quita nadie Y, y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte y duele Y no te miento, duele Los Ángeles, Azule Y Niki, Nicole Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte y duele Y no te miento, duele De Iztapalapa, para el mundo Y es otra noche llorándote Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja, ay, no me deja verte Y duele, y no te miento, duele Y eso que tú me taras con la..., y me da en la boca Y no te miento, duele, 2019 No me aja llorándote Me duele en el pecho Y me está matando en mi poder tenerte y duele Y no te miento, duele Los Ángeles, Azule Y Nicki, Nicole Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no hay ni me deja verte Me está matando en mi poder tenerte y duele Y no te miento, duele De Iztapalapa, para el mundo Y no te miento, duele Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no hay ni me deja verte Y me está matando en mi poder tenerte y duele No puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' ti, búscate otra que se busque, papi, todo tu reclamo Tú me tienes psych, psych, psycho Luzco para arriba, papi, luzco para abajo Busco la salida y no encuentro nada más Solo sabes la luna donde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso pensando que tú me estarás con la jota Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez pesa Y te juro que el peso no me lo quita nadie Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no hay ni me deja verte Me está matando en mi poder tenerte y duele Y no te miento, duele Los Ángeles, Azulé Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no hay ni me deja verte Me está matando en mi poder tenerte y duele Y no te miento, duele De Iztapalapa, para el mundo Y no te miento, duele 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 Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja Ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Y es otra noche Llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja Ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Y que, y que somos tal para cual Tú no puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' dibujarte otra que se busque papi Todos tus reclamos Alo, tú me tienes psycho, psycho Luzco para arriba, papi, luzco para abajo Busco la salida, no encuentro nada más Solo sabes la luna donde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso Pensando que tú no estarás con la jota Y me duele en el pecho saber que termina Lo que una vez pesa Y te juro que el peso No me lo quita nadie Y, y, y es otra noche Llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja Ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Los Ángeles Los Ángeles Azule Y Nicky Nicole Y es otra noche Llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja Ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele De Ixtlapalapa Para el mundo Creo que no te miento, duele De Ixtlapalapa El amor Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte igual Y no te miento, duele Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte igual Y no te miento, duele Y que, y que somos tal para cual tú, no puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' ti, búscate otra que se busque, papi, todos tus reclamos Halo, tú me tienes psych, psych, psycho Luzco para arriba, papi, luzco para abajo Busco la salida, no encuentro nada más Y solo sabes la noche donde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso pensando que tú no estarás con la otra Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez pesa Y te juro que el peso no me lo quita nadie Y, y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte igual Y no te miento, duele Los Ángeles, Azule Y Nicky, Nicole Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte igual Y no te miento, duele De Ixtapalapa Para el mundo Y no te miento, duele Y es otra noche llorándote Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte igual Y no te miento, duele Y no te miento, duele Y no te miento, duele Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte igual Y no te miento, duele Y que, y que somos tal para cual, tú no puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' ti, búscate otra que se busque papi Y todos tus reclamos Aló, tú me tienes psych, psych, psycho Luzco para arriba papi, luzco para abajo Busco la salida, no encuentro nada más Solo sabes la luna donde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso pensando que tú me estarás con la jota Y me duele en el pecho saber que termino lo que una vez pesa Y te juro que el peso no me lo quita nadie Y, y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Te me, te me, te me, te me, no me poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Los Ángeles, Azule Y Nicki, Nicole Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Te me, te me, te me, te me, te me, tú, duele De Iztapalapa, para el mundo 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 De Iztapalapa De Iztapalapa, para el mundo 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 Para el mundo De Iztapalapa De Iztapalapa, para el mundo 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 Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Y es otra noche Llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Y que, y que somos tal para cual, tú no puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' ti, búscate otra que se busque, papi, todos tus reclamos Halo, tú me tienes psych, psych, psycho Luzco para arriba, papi, luzco para abajo Busco la salida, no encuentro nada más Solo sabes la luna de dónde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso pensando que tú no estarás con la jota Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez pesa Y te juro que el peso no me lo quita nadie Y, y, y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele Los Ángeles, Azule Y Nicky, Nicole Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no me deja verte Me está matando no poder tenerte Y duele, y no te miento, duele De Iztapalapa Para el mundo Y sí, y, 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 y Y sí, y, y, y Y, 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 y Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte igual Y no te miento, duele Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte igual Y no te miento, duele Y que, y que somos tal para cual tú, no puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo pa' ti Y seguro que el peso no me lo quita nadie Y, y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Te me está matando no poder tenerte igual Y no te miento, duele Los Ángeles, Azule Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte igual Y no te miento, duele De Iztapalapa, para el mundo Y no te miento, duele Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte igual Y no te miento, duele Y no te miento, duele Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte igual Y no te miento, duele Y que, y que somos tal para cual, tú no puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' ti, búscate otra que se busque, papi, todos tus reclamos Aló, tú me tienes psych, psych, psycho Luzco para arriba, papi, luzco para abajo Busco la salida y no encuentro nada más Solo sabe la noche donde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso pensando que tú me estarás con la jota Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez pesa Y te juro que el peso no me lo quita nadie Y, y, y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, ay, no me deja verte Me está matando no poder tenerte igual Y no te miento, duele Los Ángeles, Azule Y Nicky, Nicole Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no hay ni me deja verte Me tomo el tono ni poder tenerte Ay, vale, y no te miento, vale De Iztapalapa, para el mundo De Iztapalapa, para el mundo Y sé que el tiempo no me deja, no hay ni me deja verte Me estás matando no poder tenerte Ay, vale, y no te miento, vale Y es otra noche Y sé que el tiempo no me deja, no hay ni me deja verte Y sé que el tiempo no me deja, no hay ni me deja Y sé que el tiempo no me deja, no hay ni me deja verte Me estás matando no poder tenerte Ay, vale, y no te miento, vale Y que, y que somos tal para cual tú No puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' ti, búscate otra que se busque, papi, todos tus reclamos Aló, tú me tienes psych, psych, psycho Luzco para arriba, papi, luzco para abajo Busco la salida, no encuentro nada más Solo sabes la luna donde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso pensando Que tú no estarás con la pota Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez pesa Y te juro que el peso no me lo quita nadie Y, y, y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no hay ni me deja verte Me estás matando no poder tenerte Ay, vale, y no te miento, vale Los Ángeles, Azulé Y Nicky, Nicole Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no hay ni me deja verte Me está matando mi poder tenerte y duele Y no te miento, duele De Iztapalapa, para el mundo Y no te miento, duele Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no hay ni me deja verte Me está matando mi poder tenerte y duele Y no te miento, duele Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, no hay ni me